7.31, siempre disfrutamos estas conversaciones con mi próximo invitado, David Oviedo, desde Barquisimeto. Por cierto, David, si te gusta el béisbol, te felicito, porque supongo que eres de los cardenales de Lara, que ayer se lanzaron un juegazo frente a los tiburones. Es estudiante de física y astrónomo aficionado, tutor de jóvenes con altas capacidades intelectuales y talento en las áreas de introducción a la astronomía, astrofísica conceptual y nociones conceptuales de astronáutica. David, feliz año, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación en ya licenciado, por otra parte, y bueno, sí, cardenalero 100%. Entonces ya no hay que poner estudiante, sino licenciado en física y astrónomo. Efectivamente, astrónomo aficionado, eso sí. Y astrónomo aficionado. Mira, oye, felicitaciones por eso también, David, felicitaciones, nos alegra mucho. Gracias. Mira, háblanos de esta primera misión estadounidense de alunizaje en décadas, que se lanza con ciencia de la NASA con restos humanos a bordo. Explícanos esta misión, sobre todo esto de los restos humanos a bordo. Bueno, lamentablemente, en la misión hace nueve horas, un estatus de actualización de Astrobotic informó que había una falla grave en el sistema de propulsión y, por tanto, la nave no iba a cumplir con el objetivo de alunizaje. Se esperaba hace nueve horas que tuviese a cuarenta horas de propelente, es decir, combustible, dentro del sistema de propulsión, pero era insuficiente para llegar a la Luna debido a este problema en el sistema. De momento, se espera que la misión, a lo largo del día de hoy, tenga una actualización final sobre el estatus de la nave. Y, efectivamente, era la primera misión de alunizaje de Estados Unidos en cincuenta años, desde los alunizajes del año setenta y dos. Entonces, marcado un antes y un después, lamentablemente, esa falla evita que haya un alunizaje de la Peregrine, que es el módulo de Astrobotic. Sin embargo, bueno, estamos también a la espera de que en las próximas semanas, para febrero de este año, haya otra empresa, en este caso de Intuitive Machines, que intente lograr otro alunizaje privado. Pero sí, lo importante de esta misión era que iba a ser la primera misión privada en alunizar, recordamos del año pasado, el fracaso de la Hakuto, que también era una misión japonesa privada, que esperaba llegar a la Luna. Llegar a la Luna, naturalmente, es un proceso complejo. Sin embargo, bueno, este fracaso, ni siquiera en el alunizaje, fue en la inserción orbital, dejó un sabor amargo. Oye, qué lamentable noticia. ¿Y qué capacidad de reformulación, de replanteamiento de una misión como esta hay en el tiempo? ¿Qué pasa ahora? Bueno, durante el tiempo que estuvo en órbita, recordemos que ella despegó ayer, a las 2 y 18 horas del este, el despegue fue limpio, incluso el despegue fue hecho por un cohete debutante, el Vulcan Centaur, que era su primera misión, en esa que estamos viendo allí en las imágenes, y lamentablemente, a pesar de que fue exitosa la salida a órbita, lamentablemente la inserción dentro de la órbita lunar fue lo que falló. En ellos, en un principio, tenían algunos problemas. Primero fue con la comunicación, posteriormente se hubo la confirmación de la falla en el sistema de propulsión, pero todo se hace en tiempo real. Se pueden enviar comandos, se pueden enviar reinicios totales de los sistemas parciales para tratar de buscar algún tipo de salida o bypasear de alguna manera estos sistemas. Sin embargo, una vez se está en órbita, es muy complicado hacer un cambio notable dentro de las especificaciones o dentro de las configuraciones de estas naves, por lo que es muy poco lo que se puede hacer. Lamentablemente, bueno, se condenó de alguna manera el fracaso tras la falla del sistema de propulsión, y es lamentable porque recordemos que estas misiones son de alto riesgo. En primer lugar, porque son naves que están debutando, son de alguna manera módulos que se están validando. Y se sabía, se conocía que estas naves tienen un alto riesgo, eso implica también el bajo costo de las misiones, es por ese motivo que la NASA ha apostado a un sistema en donde financian a unas compañías privadas para llevar material a la Luna. En el caso de la Peregrine, estábamos hablando de ocho instrumentos específicos. Lamentablemente, también había una misión mexicana, en la misión Colmena, que esperaba llevar ocho microrobots que se iban a, de alguna manera, a unir en la superficie lunar para generar un tipo de nuevas formas de recolección energética. Entonces, se habla, bueno, de ese fracaso de la Peregrine, pero también hay otras misiones dentro de este módulo que también, lamentablemente, no llegaron a buen puerto. Mira, ¿cómo es eso de que esta misión iba con restos humanos a bordo? Sí, una compañía, claro, está en Peregrine para también obtener y hacer negocios, hacer caja de alguna manera, porque recordemos que esta misión fue financiada por la NASA con 108 millones de dólares. Eso cubre los gastos operativos de lanzamiento y demás. Sin embargo, todo lo que es investigación de la empresa de Astrobotic tiene que cubrirse de alguna manera. Y es por eso que, a través de estas oportunidades comerciales, ellos venden, de alguna manera, carga útil dentro del mundo. Entonces, hay algunas empresas, específicamente estas empresas, que tratan de llevar puestos humanos, es decir, ADN, cenizas, de personas al espacio que así lo deseen. Entonces, mediante un pago. En este caso, según tengo entendido, los gastos que iban eran del creador de Star Trek y también de un escritor de ciencia ficción, Arthur Clarke, que también fueron enviadas cenizas dentro de esta nave. Lamentablemente, bueno, estas cenizas llegaron a órbita, están allí en el espacio, pero no alcanzaron la luna como tal. Pero, efectivamente, se enviaron estos gastos y hubo una polémica sobre el envío de estos gastos, ya que la nación navajo, en Estados Unidos, envió una queja al Departamento de Transporte, porque ellos consideran la luna como un espacio sagrado. Y, por tanto, algún tipo de profanación representaba en estos gastos para la cultura navajo, lo cual trajo un pequeño impase. La NASA contestó ese comunicado de que no había tiempo para modificar, por así decirlo, la línea del envío de estos gastos, porque se hizo con la queja, se introdujo muy poco tiempo previo al lanzamiento, se introdujo a mediados de diciembre, y el lanzamiento fue pautado efectivamente para el 8 de enero. Bueno, gracias David, estaremos en contacto, feliz año. Igualmente. David Oviedo, licenciado en física y astrónomo aficionado, tutor de jóvenes con altas capacidades intelectuales y talento en las áreas de introducción a la astronomía, astrofísica conceptual y nociones conceptuales de astronautica, de Barquisimeto. Lo felicitamos por su licenciatura reciente. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.